Casi 15 años pasado estuve en la quinta cerca de Palm Springs con todos los sacerdotes de los ángales porque cada tres o cuatro años tenemos una gran reunión de todos los sacerdotes con los obispos y durante este tiempo era un gran gran fuego en las montañas aquí en San Bernardino en Artedina y yo estuve escuchando o buscando televisión eso y también el humo estaba pasando sobre Palm Springs y yo pensé ay qué terrible, qué terrible entonces yo dije al padre Gilberto que estaba conmigo en mi carro cuando estamos regresando y él estaba viviendo en Artedina yo dije ay tengo que buscar las montañas entonces cuando llegué, lleguemos en Artedina fuimos a la montaña a buscar y cuando estuve cerca donde yo pensé era el fuego una mujer estaba quitando cosas de su carro y yo dije a ella señora perdón pero dónde estaba el fuego ella dijo está aquí está aquí y yo pensé ay porque tenemos en inglés no sé en español una persona que está metiche es un looky loo está tratando a ver es metiche entonces yo sentí que ella estaba pensando que yo estuve muy metiche y yo era muy metiche pero yo tenía un dolor o algo en mí yo quería ver con mis ojos y yo pensé siempre que este es el significado de Adviento como esta mujer dice está aquí está aquí entonces estamos en Adviento pero yo como sacerdote en un modo no me gusta el tiempo de Adviento para predicar porque hay poco escritura repiten 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 cada semana por ejemplo esta enunciación yo creo es la tercera vez que yo leí eso durante Adviento que puedo decir más entonces curioso yo busqué en mi computadora ayer pidiendo esa pregunta por qué cuatro semanas de Adviento quién decidió eso quién decidió eso y a mi sorpresa antes era seis domingos de Adviento yo pensé híjole pero en el siglo IX el Papa Nicolás en Roma decidió vamos a mover desde seis semanas hasta cuatro semanas gracias a Dios pero hay cuatro semanas pero este domingo es el regalito este es el regalito porque enfoca en eso este año un día antes porque es el único año cuando Navidad sigue el domingo cuarto de Adviento ese es el cuarto día semana empezando pero no tenemos extra días el día siguiendo es Navidad entonces es rápidamente y podemos buscar rápidamente el significado eso conectado con la palabra de Dios entonces en la primera lectura estamos buscando la línea de David porque David el rey David estaba empezando la línea que va a terminar en Cristo el Mesías y este dice la Biblia y este dice la Biblia otra vez otra vez entonces en este momento algo pasa que yo creo está conectado que María va a decir en el Evangelio y que debemos decir como cristianos católicos David David regresa a su palacio ok está en su palacio como el rey y él dice a Nataniel que era un profeto él dijo hmm mira yo estoy en un palacio y Dios vive en un puesto ay yo debo hacer edificar una casa por Dios y Nataniel dijo a él ok está bien vámonos entonces se fue pero en la noche Dios habló con Nataniel otra vez diciendo tú vas a ir a David y decir eso a él dice eso tú David tú van a edificar una casa por mí tú el rey es grande pero por mí Dios tú no yo voy a edificar su casa y yo voy a dar una línea a usted en que el Mesías va a venir y yo voy a hacer su herencia grandote y entonces está diciendo tú es solo un hombre yo soy Dios y yo pensé hmm que bonito oírles en el Adviento porque en mi experiencia y un gran lucha en mí como sacerdote después 47 años es luchando con la gente a decir no piensen que Dios está haciendo por usted porque estamos entrenados en nuestra fe decir novenas y rosarios y muchos muchos oraciones y vivir una buena vida y vamos a amar como Cristo nos amó y todo está bien pero no estamos ganando el amor Dios Dios ama a nosotros no porque estamos haciendo cosas pero porque Dios es Dios como dice San Juan Dios es amor y él siempre está amando y cuando va a regresar a su casa ese día está en la cocina cocinando y va a regresar a su casa ese día está cocinando y va a ir por agua el amor de Dios no es como eso es constante siempre porque Dios es ajá es amor entonces la razón a hacer este buenas cosas y rezar y alabar a nuestro Dios es porque en estas cosas estamos ganando es por ejemplo porque ese es el tiempo a dar regalitos y los niños saben eso pero cuando da un regalito a una persona que recibe usted la persona dando el regalo puede ver en la persona alegría a recibir gratitud y tú estás causando eso entonces cuando yo doy un regalito yo recibo también simplemente buscando la alegría que pasa en la persona entonces cuando estamos haciendo las buenas cosas rezando alabando a Dios cantando las canciones y todas las cosas recibiendo la comunión decimos estamos dando todo a Dios pero él está diciendo tú van a darme algo yo soy Dios yo voy a dar a usted entonces por mí las palabras que yo recuerdo siempre son de un místico Meister Eckhart del siglo XII y él dijo esta frase yo tengo un libro de sus frases que dicen y él dijo eso si la única cosa que dice a Dios es eso gracias es suficiente y él está diciendo cuando estamos viviendo en gratitud con Dios entendiendo que yo puedo dar mi vida por Dios y él está dando más porque él va a darme eternidad híjole yo no puedo ganar eternidad pero es regalo de Dios para mí entonces debemos decir cada día muchas veces por día gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor incluye que yo estuve manejando a los ángeles ayer dos o tres veces y yo fui a San Fernando y hay un pobrecito en San Fernando cerca de Arvia poco más que está en la calle no en la calle en la banqueta está dormiendo en la noche tienen un shopping basket con todas sus cosas pobrecito sucio 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 y no tiene nada y yo paso primero yo me siento tan terrible por él voy a dar algo a él pero más que eso yo digo gracias Señor yo tengo suerte que yo estoy en un carro yo tengo una casita en que puedo vivir voy a comer este día y viviendo en gratitud yo creo que es la cosa más importante pero en la palabra ese día es en el evangelio que todo viene juntos y es una historia y tiene que apreciar que hay poco que está escrito en la palabra acerca de Dios antes de la edad de 30 años solo Mateo y Luca tienen una historia del nacimiento de Jesús Marco no dice nada y Zawán él tiene un prologo o no sé la palabra él dice en la empieza era la palabra de Dios y la palabra era Dios era con Dios y era Dios y estaba nacido en este mundo no es una historia de su nacimiento pero es una proclamación que él estaba nacido en el mundo en Jesús pero Marco y Mateo y Lucas y Mateo dice una historia pero completamente diferente en la historia del nacimiento nadie está igual en la historia excepto Jesús, María y José porque en Mateo él habla sobre los reyes que está viniendo a presentar como en esta escena los regalitos a Jesús pero Herodes el rey quiere matarlo entonces en Mateo Herodes van a matar todos los varones, niños menos de dos años en Belén uff que terrible la historia en Lucas no Herodes hay angelitos y pastores y los angelitos vienen diciendo tiene que correr y buscar eso van a encontrar un niño y es Jesús y ellos empiezan a cantar gloria a Dios entonces en Lucas toda alegría en Mateo es terrible la historia y continúa el nacimiento y el fin de la vida de Jesús porque en Mateo él dice mi Dios, mi Dios, mi Dios, ¿por qué me abandona? ok, pero en Lucas dice Padre perdona a los que no saben que está haciendo completamente diferente y la única otra historia está en Lucas cuando Jesús tenía 12 años estaba perdido y encontrado en el templo es la única historia, no hay nada cerca de Jesús pero en esta historia es algo tremendo y esta es la anunciación cuando el ángel Gabriel vino a hablar con María y cuando, primero ¿qué era exactamente? tenemos que imaginar porque la Biblia no dice con claridad pero era un hombre, un hombre con, ¿cómo se dice wings? esos, ok pero un ángel está enfrente de ella yo creo que estoy en mi casa y si un ángel viene yo voy a morir yo creo ¡ah! un ángel pero ella, ella tenía miedo porque esta aparición o whatever era algo amazing entonces el ángel dijo saludando a María y dice está lleno de gracia entonces él dijo no tiene miedo no tiene miedo ok, no tiene miedo dijo que Dios va a hacer algo tremendo para usted usted va a tener un bebé y va a nombrarlo Jesús y él dijo con confusión dijo ¿cómo es posible? nunca estuve con un hombre ¿cómo es posible? y entonces el ángel dijo Dios va a dar su Espíritu Santo sobre usted van a llenarlo con gracia con este bebé y tú van a traer el Mesías en el mundo ¿por qué? el ángel dijo nada es imposible con Dios nada es imposible y su respuesta voy a leer precisamente porque es su respuesta yo creo que debe debe hacer lo mismo respuesta que nosotros María dijo yo soy la esclava del Señor cúmplase en mí lo que me has dicho cúmplase en mí lo que has dicho entonces María fue en un yo creo un ordenado de fe en minutos en el primer minuto tenía miedo segundo momento ella estaba abriendo a este mensaje ok y escuchando y en el último momento ella pero tenía dudas ¿cómo yo puedo? nunca estuve con un hombre y después el ángel dice más yo estaba yo soy por usted en en minutos ella tenía miedo dudas y fe completo yo creo que ese es adviento y yo entiendo por esa razón posiblemente porque la iglesia está pidiéndonos escuchar la palabra otra vez otra vez repetido 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 durante el adviento que podemos llegar a este momento con ojos y corazones abiertos por ejemplo anoche un hombre en la comunidad dijo ¿dónde está el baby? y el sacristán dijo no está nacido hasta mañana hasta mañana oh sí pero qué bonito que podemos venir aquí y ver es vacío por qué el vacío pueden recibir y si estamos llenos especialmente llenos de nuestros mismos ¿cómo Dios puede entrar? si yo no necesito nada porque estoy solo buscando en mí en mi persona en mis deseos todo enfocado en mí ¿cómo yo puedo recibir Cristo la gracia la bendición que Dios quiere darme? entonces este símbolo una cuna vacío es tan rico y todo el adviento está diciendo piensen en eso piensen en eso piensen en eso piensen en eso porque en el día 25 pueden recibir Cristo adentro este es el único único momento que los hombres como las mujeres pueden decir somos embarazados porque el símbolo está fuerte si podemos pensar como eso Cristo si puede estar nacido en mí y en mi corazón y en mis pensamientos que tú puedes vivir en mí es la razón que comimos la Eucaristía que Cristo puede entrarnos porque cuando entra puede transformarnos como María yo soy su esclavo puede usarme como quiere Señor y si podemos decir lo mismo entendemos bien el significado del adviento quiero leer una cosa de en adviento tenemos dos prefacios uno que usamos hasta el día 16 y la segunda prefacio es desde 17 hasta 25 o 24 y dice eso después el Señor se concede levanten su corazón demos gracias al Señor etc tenemos esta explicación que estamos celebrando ahorita dice está dando alabando a Dios y dice a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen espero con inefable amor de madre Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente estamos celebrando eso pero que debe pasar en nosotros y dice eso el mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento estamos estamos celebrando eso ahorita pero tenemos diferentes ojos de los vecinos de María o de Elizabeth o de Juan Bautista porque ellos no pudieron entender excepto buscando María diciendo oh está embarazada cuando va a tener su baby posiblemente en el 25 de diciembre pero ellos pudieron ver es una mujer embarazada no más pero nosotros tenemos una diferente habilidad para mucho más de ellos dos mil años pasados podemos decir ella está llena de gracia y ella va a dar la luz a un niño que va a salvar al mundo y podemos apreciar Cristo en la cuna y Cristo en la cruz y los dos conectados y tenemos toda esta fe entonces dice eso Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento porque podemos entender para encontrarnos así cuando llegue en oración y cantando gozosos su alabanza y este es adiento velando en oración y contando gozosos su alabanza entonces no tenemos mucho más tiempo porque este año el día de nacimiento sigue el día siguiendo el cuarto domingo de adiento pero tenemos este día entonces aprendiendo el cuarto vela tenemos en el medio este vela blanco no sé si puede ver porque está cortito que representa Cristo y vamos a aprender eso mañana porque vamos a decir ah Cristo ha nacido en este día pero más importante que está nacido en nosotros porque cuando está nacido nosotros podemos dar Cristo a este mundo que está nacido en nosotros no sé que está nacido en nosotros no sé Gracias por ver el video